El yihadismo es una amenaza muy importante porque tiene una gran capacidad letal. Es algo obvio, ¿no? Que no nos levantamos todas las mañanas con ganas de inmolarnos. Esta gente no tiene corazones. Esta gente lo que están haciendo, haciendo daño a la isla. ¡Contra la isla! Eduard era un personal normal, pero algún día cambió de golpe. Son fenómenos que surgen de la frustración, que al final terminan siendo carne de cañón. Quien está por las calles de Vitoria puede mañana estar en Irak o en Siria. En las mezquitas que están por aquí hay gente que hizo radicales. El radicalismo no se encuentra en la mezquita. El radicalismo se encuentra afuera. En Euskadi lo que preocupa a la policía es la captación que se está dando en centros de internamiento de menores. Mi hijo, con la madre vasca, un padre marroquí, todavía le llaman el moro. 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos sufre el mayor ataque terrorista de la historia. 3.000 muertos. 11 de marzo de 2004. Madrid. 10 explosiones causan 191 muertos. Enero de 2015. París. Ataque contra la revista Charlie Hebdo y un supermercado judío. 16 muertos. 18 de marzo de 2015. Túnez. Asalto al Museo Bardo. Fallecen 23 personas. En Euskadi el caso del joven marroquí Redouan Benzbi, que vivió en Vizcaya y murió por la yihad en Siria, disparó las alarmas. ¿Estamos ante un caso aislado? La aparición en Donostia de un cartel con mensajes de apoyo a los terroristas del Estado Islámico sembró de nuevo la preocupación. ¿Cuenta el Estado Islámico con adeptos en suelo vasco? ¿Estamos ante la mayor amenaza del siglo XXI? ¿Cómo y dónde se radicalizan los yihadistas? ¿Hay riesgo de ataques yihadistas en Euskadi? ¿Está preparada la archaíncha para prevenir un atentado? ¿Existen captadores de la yihad en las mezquitas vascas? ¿Hay brotes de islamofobia en Euskadi? Y las respuestas en la caja negra. El 11S en Nueva York y el 11M en Madrid anunciaron al mundo la llegada del terror yihadista. En 2015 de nuevo hubo atentados, en esta ocasión en Francia y en Túnez, y conmocionaron a la sociedad occidental. ¿Es el yihadismo la peor amenaza a la que se enfrentan los países en el siglo XXI? Yo creo que el yihadismo es la mayor amenaza con la que se enfrenta ahora mismo toda Europa y todos los países en este siglo XXI. Es evidente que es una gran amenaza porque tiene una gran capacidad letal, porque es una ideología peligrosa y que se expande rápidamente. Y entre otras cosas porque está alterando, eso sí, la seguridad de muchos estados de nuestro entorno más inmediato. Y es una amenaza, además, muy complicada de cortar y, sobre todo, de poder sacar muchos resultados, porque nos ha pillado, digamos, muy de nuevas. No les importa su vida, con lo cual, a partir de ahí, yo creo que es muy complicado para la policía poder obtener algún tipo de fruto. 11 de septiembre de 2001, 19 miembros de Al-Qaeda llevan a cabo en Estados Unidos el mayor ataque terrorista de la historia al estrellar aviones en Nueva York, Washington y Pensilvania. La cifra de muertos se elevó a casi 3.000 personas y unos 9.000 heridos. 11 de marzo de 2004, 10 explosiones en cadena en cuatro trenes de cercanías causaron 191 muertos y más de 1.600 heridos en Madrid. Las brigadas Abu Hafs al-Masri, vinculadas a Al-Qaeda, reivindicaron los atentados. Julio de 2005, cuatro explosiones causan 56 muertos y 700 heridos en Londres. Al-Qaeda se atribuyó la autoría del atentado. Enero de 2015, el ataque contra la sede de la revista satírica Charlie Hebdo dejó 12 muertos. Al-Qaeda reivindicó el ataque a la revista por sus insultos al profeta. Tras este asalto, se produjo el secuestro de un supermercado judío en el que murieron cuatro personas. El terrorista proclamó lealtad al Estado Islámico. 18 de marzo de 2015, asalto de un grupo terrorista al Museo Nacional Bardo en Túnez, en el que murieron 23 personas, entre ellos dos españoles. Un atentado dirigido contra turistas occidentales. El Estado Islámico reivindicó la autoría del ataque. En España, como en cualquier otro país de la Unión Europea, o como en el conjunto de los países del mundo occidental, pueden ocurrir en cualquier momento incidentes terroristas del tipo de los conocidos en Ottawa, o en Sydney, o en Bruselas, o en París. Los medios de transporte, sobre todo medios y objetivos contra civiles, yo creo que es uno de los puntos fundamentales que tienen. El Estado Islámico siempre busca atentados que llamen mucho la atención. Estamos hablando sobre todo de atentados contra medios de transporte. Frente a la idea que muchos pueden tener de un atentado estilo 11M, lo que sí se puede producir, porque evidentemente es muy difícil de evitar que eso se produzca, es algún ataque de tipo yihad urbano, lo que calificamos y hemos vivido en los últimos años de ataques esporádicos de una o varias personas en un marco en el que hay población a la que se puede dañar. La pugna entre Al-Qaeda y el Estado Islámico por liderar el terrorismo yihadista preocupa al mundo. Ambas organizaciones terroristas tienen diferentes estrategias, pero un objetivo común, sembrar el pánico en cualquier parte del planeta. Esa diferencia consiste en que para Al-Qaeda hay que hacer avanzar el Islam en su concepción más extrema, mediante un cálculo estratégico, mientras que para el denominado Estado Islámico el salafismo yihadista tiene un matiz muy profético. Es decir, lo que está ocurriendo es inexorable. Todos somos potencial objetivo de este tipo de terrorismo, pero ¿para qué tipo de ataque debemos estar preparados? Los yihadistas tienen un abanico muy amplio de posibles objetivos. Pueden ser selectivos en términos de buscar a personas concretas o a instituciones, o pueden, en cualquier momento, atacar y provocar todo el daño posible. Lo más verosímil es que se siga manifestando a corto plazo en forma de ataques individuales o por parte de muy pequeños grupos, es decir, algo que va entre lo que mal se denomina lobo solitario y pequeñas células internamente bien coordinadas, como ocurrió en París. Tenemos el caso, por ejemplo, de los lobos solitarios, lobos, o sea, personas que actúan de forma individual cuando ellos deciden, en el momento que quieren, habitualmente con armas blancas, y que no dan ningún tipo de consigna ni tampoco ningún tipo de explicación a nadie, con lo cual, ¿cómo puedes parar ese tipo de homenaje? Pero no solo Occidente, Siria, Irak, otros países musulmanes también sufren el terror yihadista que va en aumento. Son musulmanes, y no los occidentales, las principales víctimas del fundamentalismo. Los primeros afectados por el horror del Estado Islámico, no olvidemos que son los musulmanes. Quienes están muriendo ejecutados y están siendo masacrados son personas de las propias comunidades donde ocurren estos hechos. Este último fenómeno que estamos escuchando últimamente, la mayoría de las personas que están muriendo son musulmanas. Entre 2014 y 2015 ha habido casi 30.000 muertos por este terrorismo, y solo una decena, unos pocos puñados han sido gente occidental. Nosotros creemos que es un complot contra el Islam. Nosotros sabemos que no vamos a poder enfrentarnos a ellos, sabemos que hay algo escondido que no tiene nada que ver con el Islam, hay un interés oculto para que haya un enemigo común que es el Islam. La religión del Islam está dividida en dos grandes facciones, suníes y chiíes. El Estado Islámico es una organización yihadista suní que ha iniciado una brutal persecución de quienes no cumplen con su interpretación del Islam, entre ellos los musulmanes chiítas. El Estado Islámico considera a los chiíes herejes indignos de vivir y ha explotado las diferencias sectarias en Siria e Irak. Según expertos consultados por este programa, en el Estado hay yihadistas dispuestos a atacar en cualquier momento. Pero queremos saber, ¿qué pasa en Euskadi? En Euskadi se celebraron dos congresos salafistas. Dos congresos salafistas hablamos de a nivel europeo. Esto colocó a Euskadi un poco en el centro de lo que es el salafismo internacional. La ideología del salafismo, que es la ideología matri del yihadismo, es una ideología que sí está presente en el País Vasco. Comenzamos nuestra investigación. En Euskadi saltaron las alarmas a raíz del caso de un joven marroquí, Redouan. Marzo del año 2014, un joven integrista marroquí residente en Vizcaya fallece combatiendo en Siria. El caso de Redouan, un chico de 26 años que vivía en Baracaldo, fue un poco lo que disparó la preocupación e hizo ver realmente de lo que estábamos hablando aquí, en Euskadi. Era un chaval de 26 años que llevaba varios viviendo en Baracaldo, había vivido antes en Bilbao y que no era más que un chaval como cualquier otro en situación de exclusión social. Pero que empezó a radicalizarse muy rápido. Sobre los casos de elementos, individuos como Redouan, de Baracaldo, podríamos decir que son casos en los cuales jóvenes que se encuentran en una situación de frustración, asociales, que están frustrados, que no se integran en nuestra sociedad y que por estas vías buscan una forma de identificarse. La gente que conocía a Redouan lo describe como un chico muy normal, con problemas, con los problemas que puede tener un chico que siendo un chavalín viene a Europa o viene a Euskadi sin familia. Jugaba a fútbol, tuvo algún problema con temas de botellón, cosas normales, cosas que nos podría pasar a cualquier chaval de Euskadi. Aquí hay jóvenes que han venido de Marruecos, como el caso de Redouan, menores que han vivido aquí, deputación, les acogió a cientos de menores durante un tiempo y luego les deja a los 18 años a buscarse la vida. En la calle. En la calle. Entonces, muchos de ellos que no encuentran dónde ir. Yo no conozco personalmente ni a Redouan, ni su trayectoria, ni su familia, ni su interno, y si es verdad, ha muerto o no ha muerto. La verdad que es algo bastante inusual, es algo muy aislado, pero yo vi en un programa que decían las personas que conocían a Redouan que desde que se fue a Marruecos se le perdió la pista. Entonces, ¿qué hay de verdad en esto? No lo sabemos. No sabemos qué es lo que pasó de aquí a 5.000 kilómetros que está Siria. Si realmente lo mataron o él murió. El caso de Redouan era un chico fantástico, un chico majo, un chico buena persona, y de repente saltó. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esto? El caso de Redouan, si Redouan es uno, aquí hay en el País Vasco 47.000 musulmanes. Entonces, el caso de Redouan salta, ¿por qué? Porque es un caso extremo. Recuerdo que en Euskadi hubo un caso muy llamativo, que llamó mucho la atención, que era un joven, creo recordar, marroquí, que cobraba ayudas sociales por parte del gobierno vasco, y que acabó enrolado. Lo que hace es instrumentalizar estas libertades y estos derechos que nosotros tenemos para su planteamiento de vida y de muerte, que es el yihadismo salafista. ¿Qué le pudo pasar a Redouan para que acabara combatiendo y muriendo en Siria en una de las franquicias de Al-Qaeda? Nos ponemos sobre la pista. Queremos conocer cómo era Redouan y qué vida llevaba. Conseguimos hablar con gente que conoció al joven personalmente. Pues a Redouan le conocí al final por amigos de amigos, que se empezó a montar un equipo de fútbol para una liga un poco a nivel informal. Redouan la conocía yo en la tienda. Tengo una carne de ella y me gastaba. Ahí venía a comprar la carne o productos marroquíes. A Redouan la conocí yo más gente normal sin barba. La he visto con la barba dos o tres veces, nada más. Antes no tenía barba, estaba un personal normal. A Redouan le conozco, ha venido un par de veces a rezar con nosotros la mezquita. Aquí en Bilbao le conozco bien, un chaval normal. No tiene índices que dicen que va a hacer un radical o algo así o que se va a ir a otro país para combatir o algo así. Era un chaval normal, se ríe con bromas, jugaba al fútbol. Cuando estábamos aquí hablaba con todo el mundo, era una persona bastante abierta. Al principio, siempre que no conoces a toda la gente, se relacionaba más con la gente que ella conocía previamente, pero luego sí que se abrió a todos. De hecho, entre todos había buen rollo. Tenía una vestimenta, un modo de vestir bastante normal y corriente, como yo, como cualquier... a la moda, incluso. Nunca la he visto con una chica ni nada, ni eso. No, la he visto, la he visto, vamos, borracho, eso sí, la he visto. Decía gente que sí, que fumaba, fumaba pos y eso. Yo, pareja, no sabía nada, claro. Yo sí que cuando aquello terminó, lo del equipo terminó, pues le veías por Baracal, lo saludabas, qué tal, bien. Y en un par de ocasiones, sí que le vi con una chica, una vez en el metro, que me lo encontré, en el vagón. Eduán era un personal liberal que era un personal normal, vamos. No era un musulmán practicante antes de poner la baba, vamos. Eso es lo que ella decía de Leveal, vamos. ¿Qué más datos se saben de Eduán? ¿Trabajaba como albañil? ¿Vivía, como dicen, en exclusión social? Todo el mundo habla de que Eduán era un chico normal. Entonces, ¿cuándo se produjo su cambio radical? No, al principio no era elegioso ni nada. Ha sido el cambio de, ya te he dicho, de un día a otro. Es muy difícil de juzgar el tema de Eduán, qué ha pasado y cómo ha pasado, y dónde y cómo. Con el tiempo no, ha sido de golpe, vamos. Un día o otro ha ido de viaje a Magoques una temporada y cuando ha vuelto, ha vuelto con la baba. Bueno, eso todo el mundo lo sabía, vamos. Eduán era un personal normal, tomaba alcohol y eso, pero algún día cambió de golpe. Pues me llamó un amigo por teléfono, diciendo que había visto la noticia en el periódico y me dijo, oye, ¿te acuerdas de Eduán? Lo sí, ¿qué tal? Pues que aquí pone que se ha muerto en Siria. Y yo pensaba que me estaba vacilando. O que sería otro Eduán, o vete tú a saber. No, 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 que aparece su foto. Y ya cuando posteriormente vi que era verdad lo que me estaba contando, te sientes un poco en shock, como diciendo, pero esto es medio inventado, esto, ¿no? Que te quedas como que no te lo crees. Cuando me enteré que Eduán ha ido a hacer ya, a luchar con la caída, al principio ha sido como un... no puede ser. Que no es un chico que está conocido para eso o con eso. No sé, al final, luego con los medios de comunicación, hemos enterado que sí, ya está. En nuestra búsqueda por dar con gente que conociera al joven yihadista, nos encontramos con mucha gente que prefiere no hablar, o simplemente dice no conocerle. ¿Por qué? ¿Acaso hay miedo a hacerlo? De hecho, hay gente que pasa a hablar de ello porque siempre se malinterpretan las cosas, o creen que es igual echar brasas sobre un fuego que realmente yo creo, por ejemplo, cuando saltó la noticia se le dio mucho más bombo del que realmente debería haber tenido. Llegar a ser portada de un periódico... Entre la gente no se hablaba mucho, la gente tiene mucho miedo de hablar de eso. Varios testimonios nos ponen sobre la pista. Reduan acudía en ocasiones a la mezquita Atahuit de Baracaldo. Encontraremos nuevas señales en esta mezquita. ¿Hante qué tipo de mezquita estamos? Yo sí que había oído que iba ahí, pero claro, ¿esa fue la primera mezquita de Baracaldo que abrió? Sí, sabía que se iba a esta mezquita. Yo también voy a esta mezquita. Las mezquitas no tienen que ver, las mezquitas van a todo el mundo, no puedes con toda la que entra a quien sale. Al final, pues yo hasta lo que sé, como comunidad, una forma de relacionarse entre ellos, un punto de encuentro puede ser la mezquita. En teoría era salafita, pero claro, es que hay muchos salafismos. Es un modo mucho más espiritual, ¿no? De sentir la religión que no tiene por qué ser, claro, radical. Radical es ir a la raíz, ¿no? Igual de la religión, ir a lo más hondo, al sentimiento religioso hondo. No tiene por qué ser como normalmente concebimos, radical, como algo malo. Tú te refieres al joven Raduán, que si no me equivoco era un joven marroquí, que después falleció luchando para Al Qaeda en Irak. ¿Se ha dicho que él se radicalizó aquí, en esta misma mezquita donde estamos ahora? Pues que lo demostran. Es la demostración, no es hablar. Porque hablar todo el mundo sabe hablar, que lo demostran. Raduán fue desde Marruecos, no fue de aquí. Y Raduán no venía aquí. Es la verdad, es la realidad. Ellos saben más que nosotros. Saben que Raduán no fue de aquí, fue de Marruecos. Y eso lo escribieron ellos la primera vez cuando salió la noticia. Entonces Raduán no fue de aquí. Y Raduán no venía porque sabe que nosotros totalmente estamos contra como pensaba él. Porque nosotros estamos totalmente contra lo que está pasando, por ejemplo, del Estado Islámico. Totalmente estamos contra. En esta mezquita donde nos atienden amablemente, nos niegan que Raduán se radicalizara aquí. Sus responsables me transmiten que se sienten preocupados por las informaciones que sobre ellos se están difundiendo en los medios de comunicación. Estos salafistas tienen duras palabras contra el Estado Islámico. Esta rama ha salido, lo que están haciendo, están matando a los musulmanes. Eso es lo que vemos todos los días en la tele. ¿A quién están matando? Y Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nuestro profeta, nos avisó y nos dijo hace 15 siglos, a estos, esta gente, son radicales. Son radicales. No tienen como lo que hicimos nosotros, por ejemplo, el Corán y el Sunnah. Perdóname. Sí. Otra cosa. Que esta gente, esta gente, llevan desde 15 siglos saliendo cada época. Lo que pasa es que el Islam les trata con la justicia. Acaban con ellos con la justicia. Y ahora, lo que han salido, ¿qué están haciendo? Haciendo daño al Islam y dando mala imagen. Pero nos preguntamos, ¿cómo son vistos por el resto de la comunidad musulmana que vive en Euskadi? ¿Qué opinan del caso Redouan y de esta mezquita? Dentro del salafismo también hay corriente. Hay lo que se llama la corriente salafista yihadista. Con, digamos, gente que son salafistas en términos políticos, religiosos, etc. Y con corte, digamos, de violencia para conseguir, digamos, aquellos fines políticos no religiosos. Lo que se llama salafista yihadista. Y hay lo que se llama salafista científica. O salafista, digamos, de modales. Pero si hay un grupo que quiere radicalizarse, nosotros no aceptamos este grupo entre nosotros. Pero no podemos generalizar. Yo estoy a favor de que las personas son personas. Están en la mezquita Salam o están en la mezquita Al-Furkán o están en la mezquita de Baracaldo o en cualquier mezquita. Son personas y tienen su actividad y son responsables de sus actos. Y para mí esta gente no tiene ningún problema con ellos, al contrario. Los podemos entender en un montón de aspectos. Pequenas diferencias, pero el 95% no los podemos entender. Porque al final las diferencias no son grandes. Son en aspectos pequeños que no afectan ni siquiera al Islam. Rezamos igual, el diezmo igual, hacemos el Ramadán igual, la prevención igual, el tema de la mujer. O sea, no hay diferencia. ¿Dónde hay diferencia? Cosas así en plan que uno alarga la barba y vestimenta. Es una corriente que, bueno, sí que son bastante literalistas. Yo creo que hay que llegar a la esencia de lo que son los dichos del profeta, la esencia del Islam. Y, bueno, hay ciertas personas que son bastante más literalistas, que se quedan como un poco al pie de la letra de ese dicho y se hace esa interpretación. Machacar, digamos, a una mezquita en este sentido tampoco ayudará. Si la mezquita para mí está abierta y nadie de la mezquita está detenido y la gente sigue igual, para mí es una mezquita legal. Pero, ¿dónde se radicalizó realmente Redouan? ¿En Marruecos o en Euskadi? El caso es que nadie se enteró de que Redouan se marchó a combatir a Siria hasta que aparecieron noticias suyas por las redes sociales y luego conocimos su muerte. Seguimos el rastro del joven Redouan y damos con otro punto que puede ser esclarecedor. Al parecer, el joven marroquí vino en busca de una vida mejor entre nosotros y no lo consiguió. Es el momento de detenernos en la situación de jóvenes en situación de exclusión y de los menores no acompañados que llegan a Euskadi. ¿Pueden ser presa fácil de discursos radicales? Buscamos respuestas. Pues vienen jóvenes del Magreb y vienen jóvenes de América Latina y vienen jóvenes de diferentes países. El miedo porque se centra en la comunidad magrebí. Mi pregunta sería, ¿por qué tenemos que sentirnos ahora con miedo a que se radicalicen de repente? En Euskadi lo que preocupa a la policía es la captación que se está dando en centros de internamiento de menores. Eso existe y eso preocupa. Y además hay casos que se han dado donde se han evitado, digamos, este tipo de captaciones. Estamos hablando sobre todo de población magrebí, chavales muy jóvenes, que vienen sin ningún tipo de futuro diseñado. Evidentemente hace de ellos uno de los objetivos prioritarios para los captadores, porque son las gentes a las que se les puede ofrecer, en primer lugar, un mensaje de solución a sus problemas. Es gente muy vulnerable, es gente que tiene problemas con las drogas, es gente que no tiene ningún tipo de vínculo ni con su familia ni tampoco con la comunidad magrebí. Son chavales muy jóvenes que están en esos centros de internamiento. No hemos tenido en Euskadi un discurso que ha captado a numerosos jóvenes, prometiendo también un paraíso patrio y luchando contra un enemigo exterior, contra un infiel exterior. Hacemos un llamamiento y llevamos, diciéndolo a las instituciones y a mucho tiempo, que esos jóvenes pueden conocer nuestro mensaje, porque nosotros conocemos su cultura, nosotros conocemos su punto de ver las cosas. Cuando nosotros vamos a visitar a los menores en los centros de menores, se mantienen porque en la línea correcta, porque nosotros les hablamos, les recordamos quiénes son. Lo malo es que las instituciones piensan que nosotros lo vamos a radicalizar. Pero, ¿qué pasa cuando estos menores cumplen la mayoría de edad y salen de los centros de menores? ¿Están los centros de menores en el punto de mira? Sobre esta cuestión, hablamos con Jalit, un monitor de centros de menores en Vizcaya, que los conoce en primera persona. Digamos que hay dos grupos, el grupo A, si queréis decir, y el grupo B. Y el grupo B, que lo más nos interesa, que son la minoría, digamos, que después del proceso que tienen que pasar por centros de acogida, están ahora en la calle sufriendo un montón de problemas. Estos menores que no se integran es por problemas de, digamos, de desimplío, la injusticia que sienten, la marginación que sienten también dentro de la ciudad, y la pobreza, y la mayoría de ellos duermen bajo de puentes y todo esto. Y hemos dicho claramente que esos chavales, si no se meten en ese sentido, se meterán en las redes de procesión, se meterán en las redes de trapecio de drogas, se meterán en robos, etcétera, etcétera. Es evidente. Un chaval, si no tiene soporte, ¿qué va a hacer? Tiene que robar para conseguir tal. Y si viene otro y le dice, bueno, ¿por qué no te doy para vender un gramo de droga y ganas dinero? Pero también lo hará. Otro le dice, bueno, ¿por qué no te metas en una red, no sé qué, de procesión, igual ganas todavía más de no? Pues ese menú y otro le dice, bueno, te garantizo yo un mes, un sueldo mensual de 1.400 dólares, si te vas a hacer ya, pues también le hará. Para sobrevivir. Es normal. Y le meten en cabeza ideas y tal. Pero es que el problema es eso, es el soporte. Dos veces abandonados. La primera vez, una vez que llegan aquí, sufren un abandono de la familia del país de origen. El segundo abandono, el día que la diputación les abre las puertas y salen con la mayoría de edad, ahí se encuentran débiles y cualquier persona le puede manejar fácilmente porque no tienen a nadie que les escucha, a nadie que les abraza, a nadie... Les falta un montón de cosas. Nos surgen nuevos interrogantes. ¿Cómo captan los yihadistas a menores y jóvenes? El problema es que ahora con las redes sociales, con esa fluidez que los terroristas aprovechan siempre, nos encontramos con captaciones muy rápidas, con una velocidad tremenda en la diseminación de los mensajes y con una dificultad añadida para poder neutralizar esas herramientas. Lo que hacen es ponerse en contacto con foros yihadistas o simplemente a través de redes sociales, como puede ser Facebook, hacen un primer contacto y luego ya a través de esos primeros objetivos que ya las redes empiezan a detectar y sobre todo a catalogar, lo que hacen es meterles en un foro privado y ya allí en ese foro privado, digamos que es a través, suele ser habitualmente a través de WhatsApp, es cuando ya les encandilan y ya les hacen suyos. Hay que seguir pensando, como hemos hecho siempre, en que hay tanto mezquitas como oratorios, como centros de reunión en clave religiosa o en clave social, donde se intercambian los mensajes y donde se ensalza el califato. Fíjate, en Euskadi es uno de los puntos donde el tema de captación se sigue llevando en las mezquitas. Es una de las cosas que preocupa un poco a la policía, en ese sentido. En Euskadi se contabilizan más de 50 mezquitas y hay quienes consideran algunos de estos centros de culto como lugares de captación de posibles yihadistas. Pero ¿cómo se financian las mezquitas? ¿Por qué preocupa tanto el discurso de algunos de sus imanes? Siguen dando miedo las mezquitas. Siguen dando miedo cuando yo creo que no hay mayor temor que el que pueda dar una iglesia católica, un templo evangelista. No hay por qué. ¿Que hay que vigilar el discurso de un imán? Sí, insisto, sí. Pero bueno, para eso está la policía o para eso están los servicios de información, que me imagino que tendrán sus canales. De entre las mezquitas que hay en Euskadi, efectivamente, las de orientación salafista son las más preocupantes. ¿Por qué? Porque evidentemente el salafismo, digamos que en términos de hacer la cama ideológica para que las personas entiendan mejor lo que la ideología yihadista aporta y para que lo interioricen mejor, los salafistas son los comunicadores por antonomasia. Sí que digamos hay una especial preocupación por varias mezquitas salafistas que existen en la zona de Vizcaya, concretamente dos en la zona de Baracaldo. ¿Y hay alguna más de estas, digamos, mezquita clandestina, que le llaman, que podría dar algún tipo de problema? Yo lo que sí creo es que no hay que ocultar determinados temas. Lo que ocultarlos siempre es perjudicial. Hay esa mezquita de Baracaldo que es cierto que por parte del imán o de la comunidad de la mezquita se dice que no, pero todos sabemos y hemos conocido a jóvenes, a jóvenes árabes que nos dicen, sí, sí, el imán dice una cosa delante de los medios de comunicación, pero luego predica otra. El radicalismo no se encuentra en la mezquita. El radicalismo se encuentra afuera, en la calle. Nos dicen que en las mezquitas no se produce la captación, pero un vídeo de nuestros compañeros de informativos que llega a nuestra redacción nos pone los pelos de punta. En las mezquitas que están por aquí hay gente que son radicales. Y la verdad que dan miedo. Nos acercamos de nuevo a la mezquita Tawit de Baracaldo por donde pasó un imán radical. Sus responsables eran conocedores de lo que estaba pasando. Aquí tuvisteis un imán al que la policía investigó, que consideraba que convencía a jóvenes para después ir a luchar a Irak. ¿Esto es verdad? La verdad, yo te voy a decir una cosa. La verdad, este vino aquí. No sabíamos nada de él. No sabíamos nada. Y ha estado con nosotros un mes o dos meses. ¿Cómo vamos a saber que era...? Nosotros no sabíamos que era radical, ¿eh? Lo hemos echado nosotros. Lo hemos traído nosotros y lo hemos echado nosotros. ¿Por qué? Porque hemos oído insultando a los sabios de Arabia Saudí. Y nosotros, claro, son nuestros. ¿Cómo vas a tocar a los sabios? Y desde ahí lo hemos echado. Solamente, si no sabemos que es radical, si es radical, claro que llamamos a la autoridad, que avisamos a la autoridad. ¿Por qué? Porque es un peligro. Nos va a hacer daño. A nosotros, a los musulmanes. Bueno, por la mezquita Atahid pasó un imán palestino que la policía considera que era muy radical. De hecho, los propios gestores de la mezquita lo despidieron a este imán cuando supieron un poco lo que andaba diciendo. Su problema no era lo que decía dentro de la mezquita. Hay gente que se indica a ganar dinero y mandaron a los jóvenes a matar por ahí. ¿Eso es lo que hacía ese imán al que vosotros mismos expulsasteis? No sabemos eso, perdón. Perdón, porque si sé, te digo que sé. No sabemos eso. Eso hemos enterado después. El problema de este imán y de otros que ha habido por aquí era lo que decía después. Él se dedicaba, veía un poco qué tipo de chavales o qué tipo de gente podía ser susceptible a sus mensajes y lo que hacía era, les invitaba a hablar después, los llevaba a tomar un café o a su casa y entonces era cuando un poco él empezaba a hacer lo que era su labor de captación. El problema es cuando traes un imán que ni siquiera sabe dónde está. Eso es donde, en nuestro caso, por lo menos no hemos caído en estos ejemplos, pero en otras zonas, por ejemplo, se han pasado. Todo el mundo se ha de acuerdo de lo que ha pasado en su momento, fue en Jarola, cuando un imán, desde el polpito, por ejemplo, empezó a explicar el tema de pegar a una mujer. Por ejemplo, el imán palestino, él iba por otros sitios. Estuvo en Bélgica, estuvo en otros sitios de la península, estuvo en otros sitios y luego acabó aquí. Entonces, ¿cuánta gente pudo, por ejemplo, radicalizar este imán? Pues mucha, ¿no? No se sabe. En la mezquita aseguran que ellos mismos se expulsaron a este imán y nos cuentan que ahora tienen un nuevo imán traído desde Arabia Saudí. Creo que tenéis problemas para encontrar un imán ahora mismo, en esta mezquita. ¿Tenéis ya imán? Lo habéis encontrado. Sí, sí, tenemos. ¿Cuál era el problema para encontrar un imán para los alajistas? Mira, para que sepáis, para que sepáis. Mira, hemos traído un imán desde Arabia Saudí. ¿Sabes por qué? Porque tiene conocimiento para enseñar y dar información, y no para que dar información a la gente. Mira, imágenes hay muchísimos, pero lo que es imán verdadero, muy pocos. ¿Cuál es el papel del imán dentro de la mezquita? ¿En qué ocasiones hay que controlarlo? Yo creo que efectivamente a los imágenes de las mezquitas hay que controlarlos. ¿Por qué? Porque no olvidemos que son personas que transmiten, sobre todo en la gran pregaria del viernes, una serie de cuestiones y de principios y de mensajes que a muchas personas que les escuchan les pueden movilizar en un sentido o en otro. Porque al final la relación que tiene el imán con la mezquita es una relación de un contacto de trabajo, es decir, un jefe y un trabajador. No existe ningún imán que pueda radicalizar a la gente. Lo contrario, el imán, su labor es enseñar a la gente, a los que vienen a la mezquita, que tienen que convivir y tienen que tratar bien a los vecinos. Esta mezquita es una de las mezquitas salafistas más, que la policía considera más peligrosas de España. ¿Vosotros sabéis que las autoridades, la policía vigilan mezquitas como esta, como la que estamos? Yo creo que en toda España controla todas las mezquitas, ninguna mezquita no está controlada. ¿Y esta notáis que se controla más? ¿Vosotros sabéis o sabéis controlados, vigilados en esta mezquita? Es normal, todas las mezquitas se controlan. Hubo época, cuando pasó eso de un chico que dijeron, entre comillas, que salió de Baracaldo, claro que hubo época que venían, pero venía la mezquita, claro, que venían cada época a preguntarnos y se van. Claro, por eso sabemos que nos controlan. Pero Redouan no fue el único yihadista que vivió entre nosotros. Neuredín El Medyuy, el yihadista que amenazó a España en un vídeo, vivió 10 años en Guipúzcoa y en Navarra. El Medyuy fue detenido por tráfico de drogas y encarcelado en la prisión de Nanclares, de donde se fugó en 2007 aprovechando una salida programada de la cárcel. Las fuerzas de seguridad le perdieron la pista, hasta que le identificaron en el vídeo del 1 de julio. Y les digo, España es tierra de nuestros abuelos y nos vamos a abrirla, inshallah, con el poder de Allah, inshallah. Neuredín es un hombre que vivió 10 años en Guipúzcoa y Navarra y que apareció el verano pasado en un vídeo en el que se lanzaba por primera vez amenazas directas contra España. Él animaba en el vídeo a reconquistar la tierra de sus abuelos. Neuredín era un viejo conocido de la policía y tenía numerosos antecedentes penales. Fue condenado por tráfico de drogas y otros delitos. Y Neuredín, por ejemplo, eso es algo que no podría haber pasado hace años. Alguien que está vinculado al tráfico de drogas, que está vinculado a este tipo de cosas, no podría estar nunca relacionado de forma tan estrecha con este terrorismo. Ahora de repente se ha abierto el abanico y todo vale. Pero ha habido más señales. Unos vídeos que se difundieron por internet en junio de 2014 encendieron la alarma. Supuestos islamistas fotografían en Donostia un cartel con mensajes de apoyo a los terroristas del Estado Islámico. ¿Qué significado tenía este cartel? El Estado Islámico estaba surgiendo, estaba empezando y hubo también como una especie de campaña en la que se lanzaban mensajes de apoyo hacia el Estado Islámico desde muchas partes. Y uno de los carteles que surgió fue desde Donostia, desde la playa. Otro suceso que legó bastante la preocupación ocurrió también el pasado verano en Guipúzcoa, cuando un chico fue sorprendido mientras tomaba fotografías a unas patrullas policiales. Cuando le detuvieron en su poder encontraron también varios artículos de prensa sobre los tiempos de respuesta de la policía en acudir a un delito. Pero ha habido otros acontecimientos a tener en cuenta. En Victoria, una persona que pasó por una de las mezquitas de Victoria como ayudante de un imán, fue una persona que se inmoló en Leganés. Nuevos datos aparecen en nuestra investigación. Según informes de Estados Unidos, locutorios y tiendas financian la yihad desde España a través de la red Jaguala, que contaría con oficinas clandestinas, entre otros lugares, en Bilbao. Nos ponemos sobre la pista. ¿Qué es y cómo opera la red Jaguala? La financiación, por ejemplo, de la Jaguala, que son las donaciones, eso sobre todo lo usa mucho Al-Qaeda en el Magreb islámico. A través de un sistema ancestral, Jaguala, que permite, mediante una serie de acuerdos previos basados en la confianza. ¿Ellos cómo hacen esta contribución? Lo hacen en cantidades muy pequeñas, 1.000, 1.200 euros, vienen desde diferentes puntos de Europa, y lo que hacen es financiar desde a células que están en Marruecos, hasta células que pueden estar en Indonesia, que pueden estar en Pakistán. Es una forma que tienen de hacerles contribuir a la población civil, y la gente contribuye. Sobre lo publicado de las redes Jaguala, yo me atrevería a decir que todo lo que se publica no suele coincidir con la realidad, que la situación actual de este fenómeno hace que los medios de comunicación tomen una postura bastante alarmante, y no siempre todo lo que leemos se ajusta a la realidad. Hay diferentes comunidades que tienen diferentes formas de hacer sus transacciones económicas, y no solamente el mundo musulmán, los propios otras comunidades, como los chinos, como otras comunidades, pues manejan los dineros de otra forma diferente a la nuestra, lo cual no quiere decir que sirva como base de financiación de grupos terroristas. Bien cerquita de Euskadi, en La Rioja, vivía el individuo de nacionalidad pakistaní, que mediante el uso de un locutorio fue capaz de enviar o hacer llegar el dinero con el que se adquirió la furgoneta que condujo el terrorista suicida que perpetuó el atentado del año 2002 en la isla de Yerba, un atentado dirigido, planificado por Cariche y Mohamed, el mismo artífice de los atentados del 11 de septiembre. ¿Cómo se financian realmente los yihadistas? Ellos sobre todo se financian con la venta de petróleo. Estamos hablando de que el Estado Islámico, Daesh, en árabe, puede tranquilamente, está produciendo ahora mismo 350.000 barriles diarios. Eso supone más o menos un millón de dólares al día. Tenemos a un Estado Islámico que trafica con petróleo y que tiene la capacidad de controlar centros de extracción y de transformación de hidrocarburos y luego comerciar con ello en el mundo del contrabando. ¿Cuál es su modus operandi? Bueno, su modus operandi es el petróleo que ellos van acaparando de las diferentes refinerías que van asaltando. Lo venden a un precio mucho más inferior que es el que está en el mercado. Nuestra experta en terrorismo, Ana Terradillos, aporta un nuevo dato que nos sorprende. El Estado Islámico no solo busca financiación, también es una empresa que paga y da trabajo. El último informe de los servicios de información del Estado habla de las fuentes y financiación del Estado Islámico. Lo más llamativo, sin lugar a dudas, son las nóminas de los yihadistas. Nos enteramos, gracias a este informe, que existen guerreros de primera y guerreros de segunda categoría. Los autóctonos, los yihadistas que viven en Siria y en Irak y que luchan ahí en Siria y en Irak, cobran al mes 400 dólares. Sin embargo, si tú vienes de fuera, si vienes de Ceuta, si vienes de Melilla, si vienes de Marruecos, si vienes de Francia, tú tienes un plus que puede ser entre los 700 y 1.000 dólares. Es decir, estamos hablando que a lo mejor un joven de Melilla que cruza a Irak, puede obtener tranquilamente 1.400 dólares al mes. Esos son 16.800 dólares al año. En Euskadi, la mayor presión policial ante la amenaza de ETA podría haber dificultado la labor de los terroristas yihadistas. Sin embargo, después de la alerta de Interpol, Archancha ha tomado una serie de medidas de precaución ante posibles ataques. Pero ¿hasta qué punto es posible hoy en Euskadi un atentado de estas características? El endakar Íñigo Urcullu afirmaba el pasado mes de abril que la Archancha está preparada para enfrentarse al yihadismo. Le planteamos esta cuestión a John Ciarsolo, director de la OCI, la Oficina Central de Inteligencia de la Archancha, que se ocupa de afrontar, entre otros, las amenazas latentes y emergentes. Podríamos decir que la seguridad absoluta no existe. Llevamos trabajando este fenómeno desde los años 90. Y estructuralmente estamos preparados para hacer frente a este fenómeno. Todos sabemos que estamos en un nivel 3, un nivel medio de amenaza terrorista, pero no tenemos elementos en este momento, no tenemos elementos objetivos que nos puedan indicar que estamos en situación de que se cometa un atentado en Euskadi. Una duda nos asalta. ¿La existencia de ETA en Euskadi ha podido dificultar la instalación del yihadismo terrorista? El tema de que ETA durante muchos años haya golpeado tanto a la sociedad basca como a la sociedad española con su terrorismo, no sé hasta qué punto puede haber influido en que Euskadi no aparezca dentro de esos puntos rojos, de los informes policiales. No es una cuestión de que por haber vivido un terrorismo se está libre de otro. Es una cuestión pura y simple de oportunidad, pura y simple de que se den lo que se tiene que dar siempre en una amenaza, que es reunir las capacidades y las intenciones. Yo creo que uno de los motivos por los que ETA ha cerrado su persiana puede haber sido perfectamente tras el 11M por el nacimiento de este terrorismo que entre otras cosas ha hecho recapacitar a la organización terrorista ETA desde el punto de vista de que no tienen mucho que hacer con un terrorismo tan cruel y tan inhumano como puede ser el terrorismo yihadista si puede haber algún tipo de diferencia entre ambos terrorismos. En este momento estamos con un fenómeno en el cual individuos de una forma individual van adquiriendo una radicalidad mediante internet. Se van radicalizando y actúan de forma individual. La gran diferencia es que hoy en día no existe esa estructura que existía en otros grupos terroristas. Para luchar contra el yihadismo toda colaboración es poca. Sin embargo, en ocasiones dicha colaboración entre diferentes policías, cuerpos de inteligencia y países no se da. El fenómeno es tan grave el fenómeno no salpica tanto como amenaza que yo creo que sería bueno replantearnos todos qué tipo de equiperación se puede dar entre las policías autonómicas vascas y catalanas hablo de los Mossos y de la Archanza para que ellos pudiesen tener acceso a ese tipo de conexiones internacionales porque al final estas células actúan de una forma muy conectada pero a nivel internacional, no a nivel estatal. Recientemente, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, declaraba que la Archanza tiene suficiente acceso a información antiterrorista. Las comunidades autónomas competentes en materia de seguridad ciudadana tienen un acceso a Interpol, Europol y Siren suficiente y adecuado tratándose de un sistema perfectamente adaptado a la práctica real que se ha demostrado eficaz tanto en España como en otros países. Muchas gracias. El gobierno vasco cree un error absoluto que el Ejecutivo Central no permita a la Archanza el acceso directo a bases de datos internacionales sobre yihadismo. Nosotros entendemos que este fenómeno terrorista es un fenómeno global y desde luego nosotros nos vemos con la obligación de compartir nuestra información con otros estados. De la misma manera, pedimos reciprocidad y entendemos que deberíamos estar en aquellos lugares donde se toman las decisiones y donde se establecen los criterios de actuación a nivel europeo. Bueno, la cuestión de las discusiones entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas no solo afecta a la Archanza afecta también a los Mossos de Escuadra y si me apuran pues afecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los demás países de nuestro entorno entre ellas. Esto es humano, es decir, lo de que la información fluya pero que fluya más hacia mí que hacia mis camaradas es algo muy humano. La comunidad musulmana está conformada en el País Vasco por más de 40.000 personas. Una comunidad, sin embargo, que sigue siendo estigmatizada. ¿Pero cuál es la relación que existe entre la comunidad islámica y la sociedad vasca? ¿El miedo que tenemos a un ataque yihadista puede provocar brotes de islamofobia? Se ha hablado mucho del fenómeno de la islamofobia y se ha hablado mucho y se ha utilizado mucho también. Pero lo cierto es que el fenómeno existe fundamentalmente desde el 11S. En Europa se acrecienta muchísimo a raíz del 11S bueno, no podemos olvidar también los atentados de Londres y evidentemente el 11M en Madrid y eso ha generado una visión del mundo islámico y evidentemente de las comunidades magrebis muy negativa. La cuestión de si la islamofobia va a crecer o no es una cuestión delicada, sensible, que hay que tratar como todo lo demás de forma abierta y desinhibida. Puede ocurrir que efectivamente crezca. ¿En qué sentido? En el de que los yihadistas, una de las cosas que precisamente buscan es que esa islamofobia aumente. Fundamentalmente en el 2012 empieza esa tendencia que observa de forma negativa la población magrebis y en 2013-14 se va acrecentando y el último observatorio certifica. certifica que nuestra visión de ese mundo es una visión muy homogénea y una visión muy negativizada. ¿Por qué dicen a los inmigrantes árabes que vienen económicamente a buscarse la vida que son moros y cuando viene un árabe con un jeque árabe que le abren la alfombra roja y le reciben con la alta esfera de la comunidad? Esas son preguntas que hacen que la gente y especialmente los jóvenes tengan un rechazo. En nuestras entrevistas con diferentes miembros de la comunidad musulmana percibimos que en ocasiones se sienten cansados de tener que dar explicaciones y mostrar constantemente su rechazo ante los atentados yihadistas. Buscamos respuestas. ¿Se sienten señalados cada vez que ocurre un atentado yihadista en el mundo? Yo lo que he sentido ha sido un, no sé si decir acoso pero sí que mi teléfono no paraba de sonar cuando pasó lo de Francia entonces claro, dices, ¿y a mí qué? ¿Y a mí por qué me llaman si yo estoy de exámenes? Es gente que está estigmatizada por la actuación de estos grupos terroristas y evidentemente los que más sufren con todo esto es la propia comunidad musulmana. Sabemos que cuando ha habido acontecimientos de carácter internacional a los cuales se ha acusado de alguna manera a organizaciones islámicas o al conjunto de la comunidad islámica en general pues también se, de algún modo, pues se nos mira de una manera especial. Si vemos las últimas series y lo que se transmite a través de los medios de comunicación muchas veces es precisamente el hacer creer a la gente eso que cualquier musulmán, cuidado, que puede ser sospechoso. El hecho de estar aquí, ya él es porque acepta las condiciones de este país y es hacer esfuerzo, aprende el idioma, la cultura y lleva a sus hijos al colegio, va, intenta, digamos, acercarse a tal pues que se le cierran las puertas. Que hay una compañera, una nueva musulmana vasca que está haciendo un trabajo sobre la integración social y la profesora o la directora del instituto le prohíbe entrar con el velo. Está haciendo un trabajo sobre la integración social. Yo también he sufrido, porque yo también he vestido ropas pues por ejemplo para ir a una celebración islámica tenemos dos fiestas al año, ¿no? También pues en momentos diferentes cuando he salido de mi misma casa o de casa de algún hermano musulmán y también, digamos, la ropa islámica no está marcada por ningún símbolo étnico, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, antes que nada soy musulmán pero yo también soy vasco y en mí existe una simbiosis total entre ser vasco y ser musulmán. Pero sí que tengo compañeras que me han transmitido que sí que les han dicho iros a vuestro país, mirad lo que estáis liando los moros eso sí que hemos escuchado. Mi hijo, simplemente porque lleva un nombre árabe y fíjate que ha nacido aquí con una madre vasca, un padre marroquí y todavía le llaman el moro. Tú imagínate este niño cuando sea mayor, ¿con qué? ¿Cómo se va a quedar? Un denominador común de nuestros entrevistados es que nos recuerdan que los vascos también vivimos el terrorismo y hemos sido estigmatizados. Yo creo que los vascos sí que tienen... Si no saben, tienen un poco más de culpa que el resto del Estado, ¿no? Porque aquí se ha vivido un fenómeno no sé si parecido, pero sí que hemos vivido el fenómeno del terrorismo y que nos ha afectado a todos y a todas entonces yo creo que aquí sí que es importante saber diferenciar, ¿no? Yo creo que como vascos, esto tenemos que tenerlo muy claro ¿Cuántas veces cuando hemos ido de vacaciones por ahí, por ser vasco, nos han llamado, nos han dicho no sé qué? ¿Han llevado a los niños pequeños de la playa que estaban jugando con nuestros hijos? Por ser vascos. Y queremos que la comunidad vasca nos entiende bastante porque han sufrido en su propia carne durante muchos años. Hemos sufrido el terrorismo los vascos durante muchos años. El ser vasco era un símbolo para señalar que es terrorista. ¿Y qué tiene que ver? En pleno siglo XXI, y a pesar de que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, hay estereotipos sobre los musulmanes que nos cuesta superar. Insisto, habría que conocer los países árabes para daros cuenta de que hay mujeres que llevan velo y lo llevan como un marcador cultural. Lo llevan como podemos llevar un lauguro. Es como lo del tema del burka de Cataluña. Cuando están legislando prohibir el burka y cuando preguntas a musulmanes de Cataluña cuántas personas llevan y te dicen cuatro mujeres. ¿Puede un velo suponer una barrera entre dos culturas? ¿Qué ideas preconcebidas tenemos los vascos sobre una mujer con velo? El velo de la monja no molesta. Ni el velo que se utiliza en las vestimentas euskaldunas. Hemos tenido las fiestas vascas este fin de semana, en mi pueblo por lo menos, y todas iban con faldas largas, con pañuelos. Ese no molesta porque es tradicional. Yo me pregunto por qué no respetan a una persona que decide poner el velo y respetan a una persona que deja el ombligo al aire. Se utiliza muchas veces el tema del pañuelo, el tema de las vestimentas de las mujeres musulmanas como símbolo de opresión. El burka, que lo ponemos como ejemplo en tantas ocasiones y que en los medios de comunicación surge con cierta frecuencia, una mujer con burka intentó entrar en un autobús en Vitoria. Mire usted, el caso del burka en Vitoria ha habido una mujer, solo una mujer. El burka o el neqab o lo... Esos son cosas de unas determinadas zonas, unas costumbres de unas determinadas zonas. Nosotros no estamos a favor. Nosotros queremos que una persona que vive aquí tiene que identificarse, no tiene que dar miedo. Tú cuando vas a una entrevista de trabajo, se creen que no eres una mujer independiente y libre, que puedes tomar tus propias decisiones. Pero cuando a mí me discriminas, voy al trabajo me echas, voy al no sé qué tal, qué tal velo para trabajar, ¿cómo que es que te vea? Cuando una mujer árabe se siente humillada, insultada o rechazada por el velo, se va a aferrar más a su identidad. Cuando tú ves a tu identidad humillada, cuando tú ves tu identidad machacada o tu identidad ninguneada, es cuando te aferras mucho más a esa identidad y eres menos proclive a unirte a otras o a ser portador de identidades múltiples. Cuando queremos hacer un evento que tenga, que esté relacionado, por ejemplo, con el Islam o dar información, ya se empieza a rumorear en el pueblo. Están haciendo proselitismo. Queremos conocer si existe una buena convivencia entre la comunidad musulmana y la vasca. ¿Es necesario que se den todavía más pasos para que caminemos todos en la misma dirección? Buscamos soluciones con nuestros protagonistas. Si no hay personas que pueden estar dos años en la lista de espera, esperando unas clases de castellano. Y luego la sociedad te dice, es que te tienes que integrar. ¿Y dónde aprendo? ¿Y dónde me integro? A mí, yo antes cuando llegamos aquí, vivía en un pueblo que se llama Forwa, en Guernica. Sí. Allí es donde hablan, todo el mundo habla oscara. Yo con mis hijos y mi mujer salíamos a pasear, pero nosotros no nos gusta ir al bar a tomar unas copas, como todos los vecinos. Esto quiere decir que no estamos integrados en la sociedad, nosotros queremos ir a pasear. Si no nos gusta, por ejemplo, salir al monte, como es una actividad vasca, ¿esto cómo le llamamos? ¿Integración o desintegración? Yo cuando voy a Hacienda, pago mis impuestos igual como en todo el mundo. A mí no me hace una rebaja por ser inmigrante o por ser musulmán. No, no, pago igual. Ahí sí somos iguales. Voy al ayuntamiento, igual. Pago el libre como en todo el mundo. Voy al tráfico, pago mis multas, igual, en todo el mundo. Porque cuando hay un derecho, la gente me lo discute. Es lo que yo no llego a entender. Pero la gran mayoría, afortunadamente, de los jóvenes árabes están por la integración, están por convivir, están por enamorarse con chicos, con chicas de aquí, por integrarse, por salir en nuestras fiestas, por hablar euskera, por salir en las cuadrillas de blusas inescas. Entonces, la integración no es un ensenyedo, es irreversible. ¿Cómo se combate contra un terrorismo, como es el yihadista, a cuyos muyahidines no les importa morir? Es decir, que ahí la contranarrativa tendría que partir, evidentemente, de los musulmanes y tendría que partir de una contranarrativa desde el seno del islam. Otra forma, sin lugar a duda, de combatir con esta gente es, bueno, intentar tener una comunicación, que la hay, absoluta, con las comunidades islámicas. Las comunidades islámicas, por ejemplo, en la zona de Ceuta y Melilla, han sido las artífices de que los imanes dejen de lanzar esas proclamas para luchar en zonas de conflicto. Los creyentes en el islam sean imames, dirigentes o sean personas corrientes que creen en el islam y que tienen que hacer emerger el islam en su realidad, en su realidad religiosa y en su contenido pacífico. Resiliencia social no solo es capacidad para reponerse después de eventuales atentados, sino que es capacidad para impedir que los yihadistas y que la ideología que los anima pues se haga presente en los distintos estratos y ámbitos de nuestra sociedad. Atentados, muchas víctimas y mucho terror. El mundo tiene un nuevo enemigo, un enemigo con diferentes nombres y que golpea a musulmanes y a no musulmanes. El mundo renace del terror, alza su voz, clama libertad y se protege. Pero hay una realidad. El próximo objetivo del terrorismo yihadista puede ser cualquier parte del mundo. El próximo objetivo del terrorismo y la alไulza está funded. Gracias por ver el video.